¡Manos a la obra! Y se puso a preparar pasteles, hot cakes, galletas de almendra y de nuez. Se puso a preparar ensaladas de fruta, agua. Todo fue delicioso. El cochillito le agradeció. ¡Ay, no sé por qué saliste a la casa que cocina también los postres! ¡Todo delicioso! ¡Gracias! ¡Nada de gracias! ¡Pum! ¡A la olla! ¡Pum! ¡A la horno! ¿Y después de haber sabido si era con la puerta del horno cuando el cochillito gritó? ¡Ay, qué miedo! ¡Soy un naruco muy, 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 muy cocinito!